Entra a Terra, te puedes comunicar con quien quieras, lo pasarás super bien. Aquí están los chats que más te gustan. Déjate caer a cualquier hora. Hey, te llegó un e-mail. Puedes mandar fotos a tu familia y amigos en todo el mundo. Contrata tu plan a los 804-60000. Terra, Internet más tuya que nunca. Terra, Internet más tuya.